¡Hombre, Hinoa! ¿Estás por aquí? ¿Qué tal? Te acabas de contar con tu libro. ¿En el suelo? Sí, alguien había tirado. ¿Por qué? Pues estaba en el suelo. Como si nadie lo quisiera. Vamos a reflexionar sobre ello. ¿Por qué te gustan las bicicletas? Pues antes me gustaban las bicicletas porque era una forma de... Yo usaba la bicicleta para ir al trabajo y era una forma de libertad y de ecología. Y de sentirme europea. Y era como súper guay. Entonces dejé ir en autobús y empecé a ir en bici porque me sentía súper bien. Pero ahora voy en bici porque el autobús está súper caro. ¿Y qué harás cuando era así que sea súper caro? La bici... Es que yo no uso bicicleta. Yo tengo mi bicicleta. Cuando me la roben pues iré a matar al que me la haya robado y... Y matarlo muy fuerte. ¿Y crees que los que usamos bicicletas deberíamos ir a matar a los que han subido el precio de bicicleta? Hombre, los que usáis bicicletas, los que la usáis más de 10 veces al año, ¿por qué no os podéis promitir una bici? No, estaba poniendo fascista, ¿no? Sí, podéis ir a matarles. Si estamos a favor de las bicicletas comunistas de las que tú hablas... Sí, para mí los bicicletas son bicicletas comunistas porque las puedes compartir y es muy barato. No, yo estoy a favor del bicicleta, lo que pasa es que reconoce que la calidad de las bicicletas es una puta mía. Pues yo, mis fuentes siempre son entre Intereconomía y La Vanguardia. Me parecen súper buenas fuentes. ¿Sabes que hoy en Intereconomía viene un artículo sobre... en el que sale Cristina Fallaras? Sí, y le llaman de todo, ¿no? No, en realidad la llaman pelirroja y fetal. Ah, hombre, eh, bueno. Está súper contenta. Claro, es que ya lo es. Es que Intereconomía mola. Sí, 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 mola muy bien. Sí, yo veo siempre el gato al agua antes de irme a dormir, dormo mejor. No sé buenas palabras. No sé. Acomiadament. Jolín, estás chunga, ¿eh? Sí. Es muy larga, ¿eh? Acomiadament. Está de moda también. Sí, es de las primeras que aprendí. Vaga, acomiadament. No, no me extraña. Oye, ¿me vais...? ¿Podría tener tiempo para fumar? Sí. Súper rápida. Sí. Muy bien. Y sin ser rápido también, ¿eh? Sí, puedes tardar mucho también. Quiero decir que no pasa nada que... porque... Me encanta ser la mani con mis exigencias. Bueno... ¡Una exigencia! Uy, queremos ir... quiere ir a fumar y quiere venir a tomar el vermouth aquí. Qué dolor. Este sitio mola. Claro. Bueno, es que tus exigencias son una locura, no más... Bueno, y lo de peco, después por hacernos un poco de promo también. Entonces, ¿en qué barrio vas a vivir cuando seas una abuela en las Catarruñas de la Secesión? En Gracia. Me cambiaré el nombre y me llamaré Gracia. ¿Ah, sí? Sí. Te podéis llamar Marce. No, Marce no. Gracia. Bueno, Marce Gracia. No me he compuesto. ¿No? Sí, con guión. Y claro, siempre he pensado que cuando llena la Secesión nos harán llevar a los que no somos catalanes como una cinta blanca entre el brazo derecho para identificarnos, ¿no? Porque habrá que distinguir entre el catalán y el resto. Y entonces, había pensado en cuando me toque llevar la cinta, yo me voy a poner el escudo de la tóxica de Bilbao, porque es mi equipo de fútbol, pero que cada uno pueda llevar el globo que quiera. También está el patrocinio, que ciertas marcas puedan patrocinar las cintas. ¿Sabes? ¿Messi es catalán o no? Bueno, ahora creo que sí, lo que pasa es que no va a votar porque está viajando y no conoce la existencia del voto por correo. Bueno, pobre. Ya. Pero bueno, Messi se la podría poner Nike. ¿Por ejemplo? Sí. ¿Y tú también estarías dispuesta a llevar un brazalete de... Sí, si me pagan. Seguro que Inter Economía me quiere pagar. En plan, llevo el logo del toro. ¡Qué buena idea! Sí. Me encanta. Además, como con la secesión, Cataluña se va a ir... ¿sabes? Pues se vais a destruir económicamente. No va a haber mucho dinero ni mucho trabajo, entonces estaría bien por ser una fuente de ingresos en seguridad. Pues ahora, como me emburría un poco, porque no me hablabas, pues me he puesto el yatero. Me parece bien, porque la verdad es que te está quedando bonito. Sí, porque antes había hecho una... estaba haciendo una bufanda, pero más que una bufanda era una manta para que el gato la destrozara. ¿Y me puedes explicar qué es esa cosa de color amarillo que hay? Es una bufanda que le estoy haciendo a mi sobrina. Y te está quedando un poco mal, ¿no? Sí, pero no pasa nada, porque mira lo bien que me está quedando esta. Esta es la tercera que intento empezar. ¿A que está bien? Sí, sí, sí. Solo dio un agujero aquí. ¿Para qué lo vas a usar? ¿El agujero? Sí. Ya, pero... Para... el agujero para... la deterioro no debería estar ahí. Pero no puedes poner una chapa. ¿Sabes que estaré bien vestido para esto? No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero. Me estás poniendo nerviosa. Cuidado, a ver si voy a hacer un punto mal. Cuando caiga la tormenta, te habrás ido y no volverás. Cuando quiera que te acerques, te habrás ido y no querrás. Además es un vicio. Bueno, sobre todo es fuma, ¿sabes? Porque esto te... Que ves una peli y te puedes hacer esto y ya no quieres fumar. Perfecto. Dice, a ver, ¿pa' qué voy a estar toda la noche aquí viendo la tele? ¿A que aprendo? ¿Eh? Pues, eh, yo aprendí aïn. Mira a ver el Crabauter. Guaya, eh. ¡Veas en la ver! ¡Gracias!